Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, estamos aquí en Shaolin vs Jungtao y esta vez para luchar Bruce Lee contra Jin Keji que bueno, que para la gente que no lo conozca yo lo explico, ¿vale? fue el que hizo la película con Bruce Lee en Operación Dragón y es conocido como William en la película, pero se llama Jin Keji es muy harto, ahora vais a ver parece un jugador de baloncesto, aquí lo tenéis, ¿vale? usa karate, como estáis viendo de Estados Unidos y bueno, vamos a ver, nosotros vamos a llevar a Bruce Lee vamos a coger el escenario de este, ¿vale? este es el escenario de Hong Kong, es de Bruce Lee vamos a poner este y vamos a ver qué tal bueno, las patadas que mete son alucinantes si, las patadas es lo más peligroso que tiene, me acabo de dar cuenta tengo que intentar esquivarlas y pararlas coño, que cabrón por lo que se ve tiene un bastón desde las espaldas, me estáis viendo vaya puñetazo que le he metido si me lo para todo, que cabrón habéis visto que me ha ganado con su patada espectacular, ¿no? me ha pegado una patada bueno, vamos allá, me tengo que concentrar gente, porque es impresionante este hombre vale, vaya super combo que me acabo de salir increíble he fallado el ataque vale, vale, lo tenemos dominado venga levanta venga, no me vas a hacer el ataque ármelo venga hostia, me ha bloqueado bueno, pero ha perdido energía el torcho que harto es este hombre, chaval le conseguimos ganar sí señor y último asarto venga vaya repaso que le estamos metiendo ahora sí ahora sí que lo hemos enganchado bien gato kame es que me encanta esquivar los golpes gente, y luego pegarle es lo más estratégico que hay aquí en este juego coño, como me ha pegado con el bastón levanta vamos a ganarle ya venga, sí señor bueno gente espero que os haya gustado este combate el escenario de Bruce Lee estáis viendo, ¿no? está guapísimo tío, me encanta así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo no sé que subiré en el siguiente ya lo veremos gente ya lo pensaré cuidados gente hasta la próxima no sé no sé no 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 no